Hay muchos zombies aquí, ¿no? Muchísimos No habrá alguien cerca de nuestra Que no cierren la puerta Soy gilipollas Yo llevo dos zombies encerrados Hay un... Un huerto hecho ¡Dios mío! Me matan, me matan, me matan Me he bugueado En una casa Es que me van a matar, literalmente Me han pillado aquí ¡Salvo, salvo, salvo, salvo! ¡Uff! ¡Uff! Pero, ¿qué has aparecido ahí de repente? Estaba ya en otra habitación y has aparecido atrás Metido entre tres zombies Estaba yo empujándole a los zombies y dándole con el aire Parecías una fuente de sangre, tío ¡Madre mía! Yo me he metido a meterle a los zombies A salvar al patrón Tío, pero de ahí no salí, eh O sea, no me jodáis Yo he traspasado la casa igual que tú Se han quedado solo los zombies ahí dentro ¿Qué cojones esto está explotando? ¿Un pie de un zombie o qué cojones? ¡Me cago en Dios! ¿Pero qué haces de zombie? Entra, sale, entra, sale Y claro No se decide ¡Quieta, quieta, quieta, quieta! Vuelvo a estar otra vez hinchado, hostias Me han pegado un... Un sniperazo ¡Hostias! Me han matado un tiraco, tío ¡No te lo dije! Cuidado, cuidado Pero tío, que... Estaba viéndome al lado de un puto árbol, joder Me cago en Dios Vino de arriba, en frente, tío Sí, sí, de la cocina de arriba ¿Dónde moriste? Estaba ahí a nuestra derecha, Fer, es muerto A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A tomar por culo Según digo, me va a pagar un sniperazo Si lo pecan aquí al otro, ¿sabes? Joder Vale, el que haya apostado Yo creo que fue alguien que apostó por ti Y vino directamente a matarte, eh No es por nada, eh Dijo, me voy a centrar Pero vino de lejos, eh O sea, ese tío tiene mil, eh Mejor es Yo creo que venció por encima de donde estamos Sí, sí, pero... Sí, vale, bien Si lo ves... A mí como me roce, me mate Porque los zombies me dejaron finos Zombie... No se vendría más de la derecha, tío Si vas a luchar al cadáver Estoy bajando yo ahora a tu mano derecha Creo que es Se van a pegar un petardazo Pero bueno... Pero bueno... Vamos a arriesgarnos porque... Vale, lo estoy viendo Al final de todo ¿Dónde, dónde? Al final... Eres uno de vosotros sin pantalones Soy yo, soy yo, creo Estaba ya fuera de los pinos, al lado de un arbusto Sí, sí, soy yo Vale, 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 vale Estoy claro, yo lo voy apuntando por aquí en esa esquina y me da la puta Eh, me han disparado Me dieron, me dieron, eh Desde el castillo, eh Sí, me han tirado Estoy inconsciente No jodas Vale, voy para el castillo ¿Dónde hubo un tiro? Pone no al lado de un segundo ¿Dónde? ¿Dónde hubo un tiro? ¿Dónde hubo un tiro? Un tiro me dejó inconsciente, eh i está allí seguramente en el castillo o en el castillo o en los árboles detrás mía castillo me estáis parando a mí, castillo, me estáis parando a mí el otro tiro no apareció desde el castillo o se movió para allá a lo mejor solamente el otro parecía por aquí por donde estuviéramos mirando Biturbo y yo pero le dio tiempo a moverse si, si iba a hacer yo pero entonces tiene mirado fijo vale, vale, no está en el castillo, está debajo vale, pero en la zona del castillo, yo no sé si está arriba pero está en la zona del castillo está moviendo hacia la derecha, se va corriendo hacia la parte de abajo el castillo hacia la derecha, bordeando hacia la derecha vale, perfecto de ahora va hacia abajo si, si, viene por mí si, te quiere pillar por la espalda no, no, yo voy a hacer que me marcho, vale yo estoy detrás de él ahora mismo pues vale, yo voy a hacer que me marchara para que me persiga vale, tú síguelo le he dado, le he dado vale, voy para allá, voy para allá ahora lo veo, te veo, te veo ¿te veo a ti o él? a mí me acaba de dar un zombi, yo voy detrás de él sangrar creo que ha sangrado ¿tú, Valpar, sigues vivo? he estado inconsciente si te levantas, véndate vale me dispara acá he metido aléjate, aléjate ¿te ha matado? aléjate, aléjate, aléjate de él no, he muerto, he muerto aguanta, Biturbo déjame llegar, please intenta aguantar, me has quedado por él vale, eso es un Winchester, ¿no? me acaba de desmayar joder él va sangrando pero qué, 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 las pintas de él como eso eh, va como, va con militar entero va con toda la ropa buena mira, es muerto mira, es muerto yo, yo le he dado con el, con la Sport aléjate Esa es la mala suerte de que me seguía el zombie. El puto pulso lo tenia, eh. ¿Habéis visto? ¿Tú dónde caíste exactamente? Yo estaba pegado a un árbol, o sea, como me... Está el castillo, sigue el bosque hacia abajo, hacia la derecha, y un poco más adelante. Se escondió detrás de un árbol, pero claro, yo no podía dispararle porque me seguían zombies. Y al final a mí el que me desmayó fue el zombie. Lo tenías, es que tenías que intentar aguantar. Ya, eso es lo que intenté, lo que pasa es que ya me había pegado tres golpes el zombie. Estoy fatal de sangre, es un método que me voy a morir. Y si me daba la vuelta me iba a disparar, eh, y me iba a matar igualmente. Lo tuve a tiro, pero con el tema de que te dan poca sangre y no sé el arma exactamente que lleva. Quise asegurar y le dio tiempo a vendarse y pirarse. Tiene que haber jugado. No, pero es que... No me saqué a sí mismo, pues... Me dejaba muerto el tío. Más o menos donde moriste, Valper. De donde nos parecía que venía el primer tiro. Cuando me viste tú, pues justo allí al lado. Es que él desde ahí tenía tiro, eh. Sí, sí. Donde estás ahora en el stream, justo desde ahí tenía tiro para mí. Vale, creo que veo tu cadáver. Veo,ettículo círculo círculo. Pues alguien tiene más paciencia Está allí, está allí, está allí Está allí, está allí ¡Callo! ¡Callo! ¡Corro para allí! No sé si es el mismo o tal, pero me la juego, ¿vale? Ahí, ahí, buena, buena Buenísima Me la juego por si se despierta, pero no sé Si mi turbo le dio y no tuvo nada con que ponerse a tope Me la juego, ¿vale? Vale, está muerto, chicos Le he matado, ¿eh? Bueno, bueno, bueno Y Winchester, ¿vale? Vendetta Farfala, vendetta Farfala, vendetta Bueno, pues yo estoy... Tío, te repiño hasta el cargador... Oh, me jodas, hombre ¡Señor! Juntos Total ...